Esos son los famosos cocuyos, vea. Los cocuyos originales, vea. Pero ¿por qué ese no aclara ya? Porque no, porque ese es el macho, no es la luz, vea, la luz rojiza, vea. Cierto, no, vea, ya aclaró la misma, vea, vea. Cuando se los mueve aclara otro color, ya. Ay, aclaro, es grave, pero... Bueno, ahora sí prenda la luz que vamos a grabarles el cuerpo. ¿Qué te hace pues? Prenda, prenda la luz. Prenda la luz. Ya, ya, ahorita. Prenda la luz. Se me mordió. Son originales, no, ellos no hacen nada. Ellos son unos... Espera, espera. Prenda, prenda la luz. Ahí en el suelo se los puede grabar bonito. Ahí en el suelo pongan. Prenda la luz. Prenda la luz. A ver, déjelo que aclare, siquiera se vaya volando, después lo cogemos. No, prenda la luz. Eso, pero abajo, abajo para firmarle el... Que parece una cucarachita, vea. No lo vayan, este se lo come el gato. Bueno, ya, dejémoslo ir, ¿sí o no? Claro. Dejémoslo ir, que vayan a reproducirse.